Cumpliendo con la palabra empeñada, nos comprometimos frente a los santafesinos en los cuatro años de gestión, abrir 120 salas, especialmente en el oeste y en el norte de la ciudad, que es donde más necesidades hay, pero sobre todo hay necesidad de oportunidades, y las oportunidades ya sabemos que las brinda la educación. Por eso, para los más chiquitos, las salas de 1, 2 y 3, que hoy estamos inaugurando, ya completan 74 de esas 120, todavía no llevamos tres años de gestión y estamos a buen ritmo para poder llegar a cumplir ese compromiso. Y con esta inversión de primera calidad, siempre con la idea de darle a los más chiquitos lo mejor, los mejores edificios, las mejores maestras, la mejor alimentación, para ello hay padrinos que nos ayudan, en especial el mercado de productores, que son también del barrio de aquí de la zona noroeste, con una donación semanal para todos los jardines de frutas, que nos permite además hacer una educación de alimentación saludable para los niños, pero sobre todo las maestras que son excelentes y que están haciendo su tramo de licenciatura para ser graduadas universitarias, que les transmiten a los niños y a las niñas, bueno, la educación, los hábitos, el lavado de manos, por supuesto, también los juegos, que los chicos tienen que jugar a esa edad, pero también en la sala de tres, los primeros vínculos con las letras y con la seguridad de que van a llegar mucho mejor a la escuela primaria, luego a la escuela secundaria y, por qué no, a la universidad, porque queremos que estos niños, todos los niños de la ciudad, puedan desplegar la totalidad de sus potencialidades y para eso lo que tenemos que hacer es continuar con esta decisión de invertir en educación. Una mejora para el norte de la ciudad y una mejora que impulsa también a la gente del barrio a continuar en este camino. Sí, porque el edificio tiene además veredas generosas, lugares para estar en la zona exterior del jardín, por supuesto cuidamos mucho el arbolado de la zona, el que ya existía y plantando árboles nuevos, con la idea de que es una invitación a mejorar el barrio, porque cuando hay lugares que la gente se apropia, porque trae los chiquitos acá y hemos completado todas las salas y hay incluso alguna demanda que tratamos de satisfacer con los otros jardines, los Yola, Abasto, que están aquí también en la zona. Pero cuando hay una buena... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!